El desarrollo de la economía naranja aporta de muchas formas, o sea, porque la forma en la cual gente que vive del arte o gente que siente que tiene capacidades creativas no tiene que tenerlo como algo paralelo, sino que puede, en este mundo en el que estamos viviendo, de verdad, si quiere vivir de la fotografía, pues vivir de la fotografía, si quiere vivir del arte, vivir del arte. Esa importancia que se le está dando a la economía naranja, pues yo entiendo que debería de desencadenar que más gente pueda vivir de su talento. De nuevo, estamos en un mundo en el cual hay muchas historias, todas las que suenan son las de esta persona que de un día para otro le compraron tal cosa, no sé cuántos millones, siempre están esas historias súper sonoras y creo que eso desconcentra a mucha gente y todo el mundo quiere perseguir ese gran palo directamente. Yo diría que busquen una cosa que ustedes harían, si el dinero no importara, hagan eso y háganlo todos los días y háganlo tanto que se hagan mejor que nadie o mejor que lo que fueron antes en eso y que al final eso va a ser difícil de ignorar y ahí es que empieza a generarse la atención y ahí es que empiezan a llegar los resultados.